No veremos estas imágenes esta temporada, pero los comerciantes piden al ministro de sanidad que rectifique y permita las rebajas en las tiendas físicas. Que se deje de medir si se puede hacer rebajas o no se puede hacer rebajas, que creemos que no es de su competencia y que desde luego no parece que tenga mucha idea al respecto. El domingo saltaban las alarmas cuando el BOE publicaba esta prohibición. Días después el Ministerio de Industria y Comercio rectificaba, pero al final de la jornada Salvador Illa volvió al punto de partida. Puesto que las rebajas son un reclamo que pueden facilitar las agrupaciones, no están permitidas. No entendemos que el Ministerio de Comercio nos diga que sí entienda nuestras posturas y que sea sanidad, nos diga que no. Un drama para la Confederación del Comercio de Castilla y León que se sienten gravemente afectados frente al comercio online, donde sí se permiten estos descuentos. El comercio pequeño no puede competir con las grandes superficies ni puede competir con la venta online. Por tanto, esta medida es una más en contra de este pequeño comercio. Para Cotex, la prohibición de las rebajas pone en peligro cerca de 18.000 tiendas y 200.000 empleos y aseguran que las aglomeraciones con pandemia no son un riesgo. La estimación es una que el 70% de los ingresos. Bueno, pues ¿cómo vamos a tener aglomeraciones en nuestras tiendas? Competencia da la razón a la patronal. A su juicio, esta medida rompe la neutralidad del mercado y favorece el canal en línea.